¿Quién es? Querer, dentro del corazón, sin lugar, sin razón, con el fuego de la pasión. Querer sin mirar hacia atrás, a través de los ojos, siempre y todavía más. Amar para poder luchar contra el viento y volar. Descubrir la belleza del mar, querer y poder compartir nuestra sed de vivir. El regalo que nos da el amor es la vida. Querer entre cielo y mar, sin fuerza de gravedad, sentimiento de libertad. Querer sin jamás esperar, dar solo para dar. Amar para poder luchar contra el viento y volar. Descubrir la belleza del mar, querer y poder compartir nuestra sed de vivir. El regalo que nos da el amor es la vida. Querer dentro del corazón, sin pudor, sin razón, con el fuego de la pasión. Querer sin jamás, sin duda, sin duda, sin duda. Gracias por ver el video.